Ahí estuvo precisamente una concelebración eucarística que se llevó a cabo precisamente en este mismo lugar, en el templo, en el templo del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí mismo se contó con la presencia del perlado de los Zacatecanos, del pastor de los Zacatecanos, me estoy refiriendo a don Sigifriado Noriega Barceló. En lo personal, Julio, me gustó mucho la misa, en lo personal. Sí, pues es que era, pues también con el amor que le tenemos a esta parroquia, ¿no? A lo mejor porque nosotros toda la vida hemos sido parroquianos de aquí del Sagrado Corazón de Jesús, pero sí una emotiva y muy bonita eucaristía concelebrada con todos los sacerdotes, con el señor obispo, por el cierre del jubileo de los 75 años y dando comienzo o festejando ya los 76 años de parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Humberto. Bien, ahí mismo el perlado de los Zacatecanos se reunió con los grupos apostólicos que llegan hasta ese lugar, porque no solamente es el templo del Sagrado Corazón, son muchas comunidades, son muchas colonias y barrios populares, Julio, y vimos a un obispo renovado, Julio, ¿por qué renovado? En principio lo vi más delgado, no sé cómo se encuentre de salud, pero creo que la visita que realizó al Vaticano fue suficiente. Este es parte del mensaje que ofertó precisamente el obispo de Zacatecas a los feligreses que se dieron cita al cierre de este jubileo. Los felicito y me felicito en ustedes. Gracias, les digo. Gracias a ti. Gracias a Dios, como nos han indicado desde el inicio de la celebración. Te saludo a ti, que celebras estos 75 años, primeros 75 años de historia, de construcción, memoria, pero también de presencia y de soñar, de mirar hacia el futuro. Saludo al consejo parcial, quien tiene la encomienda actualidad de estar juntos y servir juntos, escuchar juntos, decidir juntos. Y en el consejo saludo a los nuevos sacerdotes que están haciendo esta presencia de nuestro señor, el buen pastor. A religiosas, religiosos, a catetistas, a evangelizadores, a quienes ejercen de algún servicio a tu y usted en esta iglesia. Hoy, una vez más, estamos de fiesta. Como cada domingo, como si quisiéramos resumir en un solo día, en un solo día, lo que esta iglesia local ha sido en la historia, en la construcción de esta gran ciudad de este siglo. Quiero hacer referencia al pasado, al presente y al futuro. Quiero hacer referencia a la memoria, a la presencia y al compromiso. Porque solamente con compromiso puede destruirse el futuro. Quiero hacer referencia a la profecía. Hoy no nos escucharon la primera lectura. ¿Cómo es que quien mira desde la reconstrucción del templo de Jerusalén, mira ya hacia la Jerusalén celestial? ¿Qué me hemos pedido en la primera creación? Con el apóstol habla del orden, del presente, de los presentes. Oh Dios, sigue construyendo esta iglesia. Ustedes son de él.